El Albacete Balompié por fin ha logrado su primera victoria fuera del Carlos Belmonte. Fue ayer en San Mamés ante un Bilbao Atleti que sin embargo pudo haber rescatado un punto de no ser porque Unai López lanzó fuera un penalti. La jugada se produjo a los dos minutos de partido cuando el colegiado interpretó que Samu había empujado a Saborit. Pasada la media hora de partido, el Alba llegó con más asiduidad a la meta vasca y gozo de varias ocasiones para haberse adelantado en el marcador. Como por ejemplo esta de Portu en el minuto 57. Tras una buena jugada de los manchegos, su disparo se marcharía rozando el poste. Cuando el partido parecía abocado al empate, Adri Gómez marcaba tras varios rechaces para dar la victoria a su equipo en el minuto 93. Esta victoria saca al conjunto manchego de los puestos de descenso.